Nuestra invitada es una experta, se llama Catherine Rooney-Vera, es una estratega macroeconómica socia de Baltic Capital Markets, una boutique de servicios financieros. La gran preocupación es hasta dónde la crisis de un banco lejano en Silicon Valley o de otro banco en California puede producir miedo en las bolsas mundiales. Señora Rooney-Vera, buenos días. Buenos días. ¿Qué tanto puede esto impactar en la bolsa? Pues da mucho miedo porque está una venta de fuego de este ente. Y este ente tenía mucho que ver con el sector tecnológico, que le ha ido muy complicado en los últimos años, digamos. Este ente, Silicon Valley Bank, tuvo que vender 21 mil millones, 21 billones de dólares en su portafolio de bonos para poder tener suficiente liquidez. Eso es una pérdida de 1.8 billones de dólares. Es más de los ingresos netos de dicha compañía. Entonces, si es preocupante, pues vimos que este activo en el mercado versátil haya bajado más del 60%, y es porque está súper débil y ahora está a la venta. Entonces, la duda que nos ponen todos los participantes de los mercados es, ¿cuántos veces más va a pasar? Claro, Julio, es muy común y muy natural que dentro de los ciclos económicos, cuando estemos en la parte hacia la baja, hacia la restricción, cuando la FED tiene que subir casos de esta magnitud, de que hay incumplimientos, de que hay dificultades. Y hoy, o ayer, parece que ya están empezando. Gracias. Quería preguntarle exactamente la importancia de esos bancos en California. Pues para ustedes deben ser familiares. Yo hasta hoy me enteré que existía un banco que se llama Silicon Valley Bank, y que podía causar semejante terremoto. ¿Qué es lo que hay en esos bancos tan importantes? Pues este banco prestó mucho a compañías tecnológicas que no estaban rentables, Julio. Entonces, eso ahora están pagando las cuentas sobre una estrategia muy mala, de que apostaron mucho con el sector tecnológico y compañías no rentables, que le va bien, pues va bien a todo el mundo cuando tienes las tasas muy bajas. Y cuando dichas compañías que son súper vulnerables frente a las tasas, también les va bien. Pero cuando dichas tasas empiezan a subir, pues el sector tecnológico, del cual este banco en sí tenía mucha exposición, pues entra en problemas. Entonces, este es un banco que tenía mucha exposición, había prestado mucha plata, y ahora pues estamos viendo algo que tal vez en Latinoamérica les suena bastante familiar, que es corrida de bancos. Todo el mundo está sacando su plata de este banco. Y esto viene después de otro ente que les ha ido mal, Silvergate, que tuvo que liquidar y cerrar operaciones. Entonces, este es el segundo banco atado a lo que es el sector tecnológico y criptomonedas y tal, pues que va a desaparecer. Entonces, eso genera mucha entertumbre porque, como te digo, esto puede ser el comienzo de una ola, que es muy natural. La FED habrá subido, habrá haber subido 500 puntos básicos, 5% en un solo año. Eso es muy fuerte. Eso es tenaz, Julio, para compañías de alto riesgo o que han tomado posiciones súper riesgosas. Bueno, pues entonces va a haber incumplimiento, y eso es parte natural del ciclo económico. Yo creo que eso se nos viene, creo que se nos viene una recesión. Es lo que desea la FED, me afrebo decir. Porque la FED tiene que hacer bajar la ampliación de arriba del 6% a 2%, esa es su meta. Y aquí en este país tenemos el sector laboral súper sobrecalentado, y la ampliación no baja. Entonces la FED tiene que generar una recesión. Sí. Incumplimiento, dificultades en las compañías más riesgosas, es parte natural de esa fase del ciclo económico, desafortunadamente. Señora Vera, usted habla del sector tecnológico, y de que, claro, la consecuencia aquí ha sido por culpa del incremento en la tasa de interés, y ha afectado los bonos que tenían estos bancos, bancos que financiaban el sector tecnológico. ¿Cree usted que este declive, esta catástrofe que están viviendo estos bancos enfocados en el sector tecnológico podría esparcirse a bancos dedicados a otras áreas, o usted cree que se contiene en el sector tecnológico? No se contiene en el sector tecnológico porque hay muchas compañías que se califican por debajo del grado de inversión. Entonces eso se llama el nivel de basura. Y esas compañías van a entrar en dificultades también con cumplir con sus obligaciones. Muchos te van a decir, ah, bueno, no pasa nada porque le dicen la pared de amortizaciones está muy favorable. Está bien. O sea, muchas compañías han postulgado sus vencimientos de sus bonos más allá, más cinco o diez años. Pero compañías de alto riesgo que tienen exposición no solo al sector tecnológico, sino que ellos mismos son de alto riesgo, ellos van a tener que cumplir con sus cargos de interés, que ahora son mucho más caros y no van a poder. Y como les digo, eso es parte natural del ciclo económico. La misma FED ha tratado de posturgar eso. Y por más que lo trate de posturgar lo que es natural en las economías, pues más duro nos va a caer. Sí, entonces estos bonos de alto riesgo, alto rendimiento, pues no les va a ir bien, pues precisamente porque han tomado posiciones difíciles o porque los ingresos no cubren sus pagos de interés. Entonces yo creo que, como les digo, yo creo que este es el principio de algo que es natural. Sí, a propósito de que es el principio, le preguntaría, ¿es el principio de qué? O sea, ¿podría estar a punto de reventar otra burbuja en el sector tecnológico o no llega hasta allá? Es el principio de incumplimientos de bonos de alto riesgo, alto rendimiento, eso es a lo que me refiero. Entonces cuando la FED sube 500 básicos en 12 meses, pues es natural que los créditos, los issuers, las compañías que han emitido, incluso emergentes, incluso Colombia, incluso muchos países, que han aprovechado las tasas tan anormalmente bajas de los últimos 15 años, que ahora viene la cuenta, ¿sí? Y dentro de una recesión, cuando los ingresos van a bajar por naturaleza porque hay menos consumo, menos inversión, pues vamos a entrar en olas de default, de incumplimientos, ¿sí? Entonces eso es a lo que me refiero. Entonces, high yield spread van a subir, entraremos en recesión, y mi punto aquí, Julio, no es para asistir, pero es lo que es, es la economía. Entonces yo lo que recomiendo a mis inversionistas y nuestros clientes es tener posiciones defensivas, tener cash. Aquí en los Estados Unidos, Julio, puedes conseguir un papel de cero riesgo, cero riesgo. Risk free asset, un activo de cero riesgo de tesoros, 5%, a menos de un año de duración. Eso es súper atractivo cuando lo comparas con equities, con el S&P 500, que tiene un dividend risk, que es el rendimiento del dividendo de 2.2. Entonces mi punto es, hay que tener posiciones en cash, equivalentes a cash, bonos de mínimo riesgo, o cero riesgo en este caso, porque son tesoros de los Estados Unidos, ¿sí? Y tener posiciones, y tenemos que tener posiciones en el mercado versátil, que sean en utilidades, en bienes consumidos al diario, en energía, en el servicio de salud, que son sectores que son defensivos, que son sectores que históricamente tienen mejor desempeño bajo un escenario recesivo. ¿Se puede decir que el debilitamiento del Silicon Valley Bank se debe a que el costo del dinero para los bancos es superior a las tasas a las cuales están prestando? Pues es correcto. Esta compañía en sí, Silicon Valley Bank, se había posicionado de manera muy complicada antes de este evento. La compañía tenía un portafolio de renta fija de 21 mil millones de dólares, con un rendimiento de 1.79% y una duración de 3.6 años. Y eso se compara con la coventura actual, que es el tesoro de 3 años, que rinde 4.71%. Entonces, es una situación bastante complicada y este banco tuvo que tomar la decisión difícil y apostar que si las tasas iban a seguir subiendo o bajando. Y obviamente tomó la decisión de liquidad, pues porque no ve, yo creo que es correcto, que no ve las tasas bajando por el lado de la Reserva Federal en el futuro cercano. Señora Rooney, cambiando un poquito el tema y otra noticia de hoy, es el tema del mercado laboral. Y es que salió esa cifra de que en febrero incrementaron 311 mil, hubo 311 mil contrataciones en Estados Unidos. Pero hay algo que nosotros, como personas normales, no entendemos, doctora. Y es que, por alguna razón, números buenos del mercado laboral, que hay un buen mercado laboral, es una mala noticia para la Reserva Federal y significa que ellos tienen que seguir incrementando la tasa de interés. ¿Usted puede explicarnos por qué? ¿Por qué razón es malo que haya un buen mercado laboral? Es excelente pregunta. Y es muy sencillo, porque cuando la gente tiene trabajo, gasta. Es así de sencillo. Y en este país tenemos el consumo de dos tercios de la economía, ¿sí? Entonces, cuando tienes trabajo, y aquí como en este país tenemos también datos positivos de aumentos en los salarios, todos los meses, año por año, hay aumentos en los salarios. No supera la tasa de inflación. Eso sí. Pero no importa, porque la gente tiene trabajo, está viendo aumentos en sus salarios, y se siente bien. La confianza del consumidor está muy alta. Y es más, puedes conseguir otro trabajo. Hay muchos trabajos en este país. Tenemos una cifra que se llama JOLTS, que es las posiciones abiertas de trabajos, ¿no? Está el record alto. Entonces, hay mucho trabajo. De hecho, es dos a uno la ratio de trabajos disponibles para cada persona desempleada. Entonces, eso genera inflación en los costos de bienes y servicios. Y ahora, los costos de los bienes ya han bajado, pero el costo de los servicios están subiendo. Están subiendo fuerte. Se llama Core Core, es inflación subyacente, subyacente. Está subiendo mucho. Aquí en este país, todo te cuesta mucho más. Es muy caro. Y eso no puede acabar con la inflación cuando tienes la tasa de desempleo muy cerca, niveles récord bajos. Hoy salió el dato de tasa de desempleo. Había subido de 3.4 a 3.6. Entonces, eso es positivo porque eso nos dice, bueno, a lo mejor ya está empezando a ponerse menos sobrecalentado este sector laboral. Porque mientras que tenemos un sector laboral tan fuerte, la gente consumiendo, inversiendo, saliendo de viajes, pues los precios no van a bajar en una economía basada en el consumo. Es así de sencillo. Doña Catherine, yo no puedo desaprovechar esto y disculpe el abuso, pero estoy mirando su hoja de vida, su experiencia y escuchándola hablar. Necesitan algunos de nuestros oyentes su recomendación porque aunque usted no nos quiere asustar, nos ha asustado mucho. y un oyente se preguntará, doctora Catherine, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Hay un banquero que tiene que hacer una inversión para unos clientes suyos, la está escuchando en alguna de nuestras ciudades, en el sur de la Florida o en Colombia, en cualquier parte y dice, pero esta doctora nos está anticipando el fin del mundo, ¿qué es esto? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted hoy por un cliente suyo que tenga que tenga un cash para hacer una inversión? ¿Usted qué le recomendaría para que durmiera tranquilo? Ok, no es Armageddon, no es fin del mundo, no es lo mismo que 2008, créanme que no es lo mismo, ¿por qué? Porque el sistema financiero en este país está mucho mejor capitalizado, no tenemos los mismos niveles de apalancamiento, la gente está mucho mejor en términos de sus deudas y tal, así que no es 2008, no me malentiendan, yo creo que sí estamos en un punto de restricción que es contracción en la demanda agregada, es lo que urge para que la inflación baje de 6.4 a 2%, que 2% es la meta, pero en términos de los portofolios, ¿qué debemos de hacer? Debemos tener posiciones sobreponderadas en cash, ¿por qué? Porque cash es rey en estos escenarios, y es más, cash rinde, estamos hablando de bonos de tesoros, que termine 5% risk free, ¿sí? O sea, sin riesgo, entonces, tener posiciones en lo que es, llama papel comercial, commercial paper, treasury bills, certificados de depósito, te genera bastante, ¿no? O sea, a mí me parece mucho mejor en términos de premio riesgo versus el equity market, los mercados accionarios, que en promedio el risk premium o lo que te rinde en viviendos es 2.2. Entonces, digo, mejor sobreponderarnos en renta fija, renta fija va a tener un excelente año, este año el año que entra. El punto es sobreponderación renta fija versus renta variable, sobreponderar efectivo y equivalente a efectivo, y así vamos a tener un buen año. Si uno ve sobre la historia de los últimos 20 años o 40 años, de hecho, hicimos un ejercicio dentro de mi equipo al respecto. Estamos todos condicionados a vivir en lo que se llama el escenario de recitos de oro, que es tasas de inflación baja, crecimiento alto y todo sale bien. Pero en este escenario estamos en otro cuadrante, estamos en recesión. En recesión, el Curis, acciones de alto valorización y capitalización del mercado no va bien, no les va bien. Pero hay otros activos que sí les va bien y eso es renta fija, bonos. En este momento recomiendo de corta duración, pero dentro de poco yo creo que debemos ir larga duración, larga duración. Y más adelante, cuando los mercados se han bajado, digo, los mercados accionarios, puedes empezar a buscar oportunidades en activos de más riesgo. pero en este momento dado que yo creo que el mercado tiene más que bajar, recomiendo posiciones cortas en renta fija, posiciones en efectivo, equivalentes a efectivo y si tenemos que tener posiciones en acciones que todavía creo que es buena idea, es en sectores que históricamente les da mejor y tienen mejor retorno en recesiones, que es utilidades, staples, sector de salud y energía. O sea, cualquier papel, cualquier papel que hoy garantice un 5% como un bono del tesoro es preferible para evitar riesgos. Sí, se llama T-Bills, es un cash equivalent y es preferible en este momento desde mi punto de vista. Entonces, si uno tiene una posición larga tecnología, o una posición larga discrecional o servicios de comunicaciones, yo recomendaría Julio hacer la rotación de esos sectores que les ha ido súper bien en lo que vamos del año antes de este retroceso, digo, pero les ha ido genial. O sea, los mejores retornos en lo que vamos del año, no sé si todo dice que así, pero hace unos días así lo fue, eran Nasdaq, Small Cap, tecnología, emergentes, era todo, todo lo más popular. Mi posición desde hace unas semanas ha sido vender esas cosas porque no les va a ir bien este año. Este es mi punto de vista. Quizás me equivoco, no es Biblia, pero lo que digo es si nos viene recesión la persona tiene que subir mucho más la tasa porque la inflación sigue siendo un problema, pues la lógica te dice de que tecnología no le va a ir bien, este, los cíclicos no te van a ir súper bien. Entonces, hacer la rotación de esos sectores que históricamente les va genial en lo que se llama riesgos de oro, inflación baja, crecimiento alto, y internalizar de que estamos parte de un ciclo económico que es inevitable que tiene subida y bajada y estamos en la fase de la bajada. ¡Gracias!